Saludos mi gente, le habla Somigo Carlos del canal de Youtube El Sembrador RD y yo le voy a invitar a que se suscriban a mi canal activen la campanita para notificaciones, denle like y comente yo le voy a mostrar un método sencillo el cual hará que su planta de maracuyá crezca lo más rápido posible si usted se fija en el tronco del árbol de la maracuyá las primeras hojas son las más grandes, las más hermosas y es porque son las primeras que nacieron y luego es porque son las que reciben la mayor parte de nutrientes del suelo entonces el arbolito está acomodado a que las primeras hojas sean las que reciban los nutrientes pero cuando nuestro árbol está pequeño, de ese tamaño queremos que tengan hojas hermosas, queremos que tengan hojas preciosas pero nuestro objetivo principal es que nuestros arbolitos echen frutos y que puedan desarrollar pronto porque no queremos tardar tanto tiempo para nosotros tener frutos entonces yo les mostraré como nosotros podemos hacerlo de una manera fácil, sencilla tomando en cuenta también el tamaño del árbol que no podemos hacerlo en los árboles cuando están muy pequeños por ejemplo, mire ese que está ahí todavía en ese arbolito no podemos practicar esto que vamos a hacer con este ya que está un poco más grande y cuál es el objetivo que tenemos que nuestra planta de maracuyá suba al alambre principal mírelo allá de una manera rápida para que podamos tener frutos a los cinco o a los cuatro meses y medio de plantar la maracuyá en el campo definitivo también es importante luego de que practiquemos esto es bueno que abonemos nuestro árbol para ayudarlo también le pongamos un poco de abono mayormente basado en el crecimiento que se basa en el crecimiento del árbol para también reforzar y ayudar a que el árbol también engruece su tallo entonces mi gente aquí voy con el método que tengo para que su árbol de maracuyá le crezca rápidamente lo que hacemos es con nuestra mano bien limpia hacemos lo siguiente le quitamos esas hojas de abajo quitándole esas hojas de abajo inmediatamente usted está motivando al árbol usted le está dando una señal al árbol de que esos nutrientes que se estaban quedando ahí en esas hojas deben ayudar al tallo a levantarse ahora esos nutrientes van a el árbol ya no tiene esa responsabilidad que tenía de sostener esas hojas de abajo sino que ahora todos esos nutrientes van a hacer que se vayan hacia el tallo y nuestro árbolito va a crecer y va a llegar a la meta del alambre principal así que ya usted sabe mi gente bendiciones y este es uno de los métodos o de la práctica de la agricultura que usted puede realizar quizá usted piensa que esto le va a hacer daño a su planta pero no esto mejor la va a ayudar usted la está liberando de una responsabilidad el cual el arbolito tiene así que bendiciones y le invito a que se suscriban a mi canal me 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 Gracias.